La propuesta que presenta el alcalde de la Cana C es aceptada por los padres de más. No, no está aceptado porque es muy mal el presupuesto que está presentando, no es valorado de nosotros, ¿no? Profundicemos la información y queremos hoy conocer la posición de la alcaldía porque esto pasó ayer durante toda la jornada. Hubo bloqueos, hubo protestas por parte de padres de familia. Estoy con Carlos Soto Mayor, director municipal de Educación. Director, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la propuesta final que fue quizás consensuada con los padres de familia para evitar todo lo que estuvo pasando estos días? Buenos días, Natalia. Un saludo a toda la audiencia de UNITEL. Nosotros hemos establecido claramente que, primero, el presupuesto del alimento complementario escolar está ahí, no ha sido ejecutado. Ustedes saben que nosotros tenemos un presupuesto anual de 40 millones de bolivianos que se ejecuta todos los días cuando los chicos están en clases. Solo se ha pasado hasta el 12 de marzo, de ahí ha empezado la cuarentena. Entonces, hasta esta fecha se ha ejecutado el presupuesto. El resto que tenemos ahora está ahí en nuestras arcas y estamos dispuestos a poder ejecutarlo. Lo único que hemos pedido a los padres es que tenemos que allanar el camino legal que se modifique la ley nacional 622, que establece los parámetros, las características del alimento complementario escolar. Pero ese es el presupuesto, Natalia, son 34 millones de bolivianos que tenemos que distribuirlos entre aproximadamente 136 mil estudiantes. Vamos a verificar con el Ministerio de Educación el número final de acuerdo a las inscripciones que se hicieron a principios de año y esa va a ser la cantidad de estudiantes que vamos a considerar nosotros para poder distribuir estos 34 millones de bolivianos. Ahora, hay varias voces. Algunas piden un bono de educación, es decir, que sea efectivo. Hablamos de 250 bolivianos, que es lo que más o menos le tocaría a cada estudiante tomando en cuenta lo que sobró del desayuno escolar. Y otros piden una canasta específica que tenga ciertos productos. Al final, ¿cuál de los dos es factible? Para nosotros lo más factible, Natalia, es poder dar un vale por 250 bolivianos para que los padres puedan acceder a varios supermercados que existen en el municipio de La Paz y también tienen los productos que ellos requieran. Como tú misma dijiste, hay varias voces. ¿Qué hiciste? Hay varias voces y va a ser un poco muy complicado que se pongan de acuerdo todos los papás. Van a haber algunos papás que van a querer dinero, otros papás que van a querer una canasta con productos específicos, otros papás que van a querer elegir sus propios productos. El problema, si nosotros damos productos específicos, por ejemplo azúcar por quintal que algunos papás piden, es que tendríamos que encontrar en primera instancia un proveedor que tenga esa cantidad de azúcar disponible en este momento de manera inmediata, 130 mil quintales. Además, tendríamos que prever con este proveedor un contrato que no podemos hacer nosotros en ningún tipo de transacción si no tenemos un contrato, que este proveedor tenga todos los papeles en orden y el tiempo que él tendría para poder hacer la entrega. Y además, tendríamos que prever nosotros un contingente gigantesco de funcionarios municipales que hagan la distribución de este producto. La opción que nosotros vemos más pertinente es el tema de los supermercados, porque así inclusive vemos el tema higiénico, de seguridad, de bioseguridad. Los papás no tendrían que hacer cola, podrían escoger ellos mismos sus productos y no existiría ningún riesgo incluso de incrementar temas de contagios por coronavirus debido a las aglomeraciones de personas. Director, ¿es posible darlo en efectivo? Porque es el pedido de la mayoría de los padres de familia. No, 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 Natalia, es totalmente inviable. Además, que rompemos por completo el sentido del alimento complementario escolar, que es entregar alimentos a los estudiantes. Nosotros tenemos que verificar de alguna manera, controlar de alguna manera, que los fondos que están destinados a alimentos sean además consumidos por los estudiantes. El dinero puede ser utilizado en cualquier tipo de productos. No vamos a tener la posibilidad nosotros de controlar, vamos a tener problemas con temas de auditorías, con temas de contralorías. No, no es nada viable la entrega de dinero, Natalia. Bueno, lo cierto es que la propuesta del vale de supermercado no está aceptada por los padres. Es por eso que están protestando y quizás hoy espere una jornada similar para la sede de gobierno. ¿Se han reunido con la dirigencia para poder llegar a acuerdos? Hemos tenido varias reuniones, Natalia, con los padres de familia. Hemos intentado conciliar con ellos. Hemos establecido varios canales de comunicación vía Zoom por las redes. Los padres, les hemos explicado, es que ellos están, ellos quieren, hay una incoherencia, porque ellos quieren que se les dé de manera inmediata los alimentos, pero no entienden que la posibilidad que ellos establecen requiere tiempo, requiere, no requiere, no estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses. De ahí yo les pido a los padres de familia que consideren sus demandas, vean cuál es lo más factible, y si están dispuestos a esperar un poco más de tiempo, nosotros tendríamos que establecer otro tipo de procedimiento diferente, que establecen además procesos de licitación pública que demanda meses para llevar adelante una contratación privada. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer una contratación directa con una empresa estatal que nos permita tener los productos de inmediato y que los padres de familia no se arriesguen haciendo colas o no arriesguemos a nuestro personal teniendo que entregar estos alimentos en las casas, en las actividades educativas. Creo que es la más viable, a mí me parece más bien que es una postura de los papás intransigente, los líderes, los dirigentes están tergiversando todo lo que nosotros estamos hablando con ellos hacia los papás, los papás parece que no conocen la propuesta que estamos haciendo y queremos hacer el interés para la operación justamente mediante ustedes, que son los que están en la comunicación. Bien, director, gracias. Gracias por este contacto y esperemos de verdad que hoy sea un día más tranquilo para La Paz porque fue una jornada muy tensa ayer con bloqueos en varias zonas de la sede de gobierno de personas y padres que estaban demandando que este bono se haga efectivo. Continuamos con más.